¿Qué estás haciendo aquí? ¿Lo olvidaste? Ya no tengo auto, querido. Y no quería perder el tiempo esperando un taxi. El tiempo es oro. Toda la razón, mi amor. Hiciste bien. Entonces no perdamos más tiempo. Tienes que empacar tus cosas también. Oye, nos vamos a ir, pero no hasta dónde. ¿Por qué no me dices? Dímelo. No. Ay, por favor, ¿por qué no me lo dices? Tendrás que esperar. Qué malo eres. Amor, todavía no terminas. Solo me falta esto. Ya estoy casi lista. Es que, amor, tengo mucha hambre. ¿Tú me harías un sándwich? Primero me pides que me apresure y ahora me pides un sándwich. Espera a que termine. No, 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 no. Pero si ya terminaste. Déjame que yo la cierre y así tú puedes ir a prepararme algo rico. Está bien, como quieras. Vale, gracias. Está bien, ya voy. Señor Mehmet, su sándwich. Gracias, Gumus. Te lo agradezco tanto. Oh, mira la hora. Tenemos que irnos. Ay, cariño, ¿no tenías mucha hambre? Sí, mi amor, pero no tenemos tiempo. Voy a comer algo en el aeropuerto. Ay, Dios mío. Ay, hija, Mert me está matando. Se porta muy mal. Hoy no quería ir a la escuela y fue muy difícil convencerlo para que se fuera. Están confundidos, mamá. No entienden bien por qué estamos en esta casa y por qué su papá no está con nosotros. No sé si esta fue una buena decisión. Son solo niños. Pronto van a entenderlo y se van a acostumbrar. Con el tiempo no van a acordarse ni de su colegio. Ya verás. Mamá, creo que cometí un error. Mi enojo me cegó. Actué sin pensar en qué es lo que mis hijos necesitan. Este cambio ha sido muy brusco para ellos. Tampoco debí alejarlos de su padre. Lo extrañan mucho. Tu error ha sido estar con ese hombre por tantos años. Esperabas que él cambiara y que hiciera algo. Pero lo único que tienes son deudas y un esposo borracho. Además, él te pegaba. Yo no te crié para que vivieras así. Sí. Hija, ya lloraste lo suficiente por ese hombre. Tómense un tiempo y verás cómo todo va a mejorar. Los niños se acostumbrarán. Aquí tienes todo para comenzar una nueva vida, hija. Bueno, mamá. Pueden acostumbrarse a todas estas cosas, pero ¿cómo puedo hacer para que se olviden de su padre? ¿Cuál es tu solución para eso? ¿No lo habías pensado antes? Sí, es verdad. Kenan no fue un buen esposo. Me maltrataba. Pero él ama a sus hijos y siempre los trató bien y cuidó de ellos, mamá. ¿Qué ama a sus hijos dices? No se le nota. Si él pensara en sus hijos, no sería alcohólico y cuidaría de ustedes. Tendría un trabajo y te ayudaría. Piensa en eso, hija. Toleraste sus estupideces durante años. ¿Y crees que él pensaba en ti? Tuviste que hacerte cargo de todos sus errores. Incluso yo tuve que ayudarlos y pedirle dinero a mi esposo para que no quedaran en la calle. Ya es suficiente. Entiéndelo de una vez. La aventura de Ankara llegó a su fin. Ay, Dios. Señor, no tengo dinero y estoy atrapado en esta gran ciudad. Por favor, deme algo de dinero para poder volver a mi pueblo. Oye, lo siento. Estoy apurado. Me tengo que ir. Por favor, se lo ruego. Solo deme algo de dinero. Apiádese de mí. Le juro que no he comido nada en días. Por favor, necesito dinero. Amigo, no tengo dinero. Lo siento. Solo quiero comer alguna cosa, señor. Por favor, se lo pido. Tengo mucha hambre. Deme dinero. No te voy a dar dinero. Y suéltame, por favor. Escucha. Si lo que quieres es comer, yo puedo comprarte comida, amigo. Y también puedo comprarte un pasaje. Dime de dónde eres. No quiero nada de eso. Solo necesito dinero. Todos son estafadores en esta ciudad. ¿Cuánto tiempo va a tomar, doctor? Si es que no hay ningún tipo de complicación, tomará alrededor de 20 minutos. Dígame, ¿y podré caminar de inmediato? No, no va a poder. Deberá reposar un poco. Y después de eso se podrá ir a casa. Entonces, cuando llegue a mi casa, tengo que descansar, ¿verdad? Mire, señora, esta puede ser una operación muy sencilla. Pero si no descansa por lo menos un día, todo podría complicarse después. Entiendo, doctor. Entonces, necesitaré una cita lo antes posible. Bueno, señora, pero antes que nada tengo que hacerle un ultrasonido. Vaya con la enfermera para prepararse. Bueno, pase por aquí, por favor. Señorita, ¿puede decirme cuánto cuesta hacer esta cosa? Debería preguntarle al doctor. Pero aproximadamente. Es una de las intervenciones más costosas. Doctor, la paciente está lista. Gracias, querida. Permiso. Muy bien. Veamos de qué tamaño es. ¿Recuerdas cuándo fue tu último periodo? No, no lo recuerdo. Es que nunca he tenido periodos muy regulares. Está bien, no importa. Señora, lo siento, pero no puedo hacerlo. ¿Pero por qué, doctor? Su bebé ya tiene un poco más de 10 semanas. Y eso está más allá de lo que permite la ley. Legalmente, usted ya no puede abortar a este bebé. Además, puede ser peligroso para usted. ¿Qué? ¿Ya no hay nada que pueda hacer? Yo no puedo hacer nada. Lo siento. ¿Enfermera? ¿No hay alguna otra manera de hacer esto? Ya escucho al doctor, señora Riquilla. Sí, lo escuché. Pero necesito deshacerme de este bebé. Por favor. ¿No existe alguien más que pueda ayudarme? No sé si existe alguien más, pero este doctor no hace ese tipo de cosas. Puede salir cuando esté lista. La esperaré afuera. No puedo tenerte. No puedo. Necesito otra solución. Amor, deja a esta Malek en la mansión, pero... ¿Y si pasa algo y necesitan llamarnos? ¿Qué vamos a hacer? Querida, no te preocupes. Ya arreglé todo. Le dije a mi mamá que tú ibas a Fion. Mentiroso. Le dije que querías ver a Safiye y que una de tus amigas iba a casarse. ¡Cuántas mentiras! ¿Y no crees que es un poco sospechoso que los dos nos hayamos ido? No, querida. Por ningún motivo. Es imposible que adivinen algo después de todo lo que nos han dicho esta semana. Final fue a verme hoy. Pobrecita. Intentó ir a consolarme. Y pensé en contárselo, pero no pude. Sí, también fue a verme. Me dijo que aceptaba la situación. Me sentí mal, pero no me dejaba hablar y no le pude contar. Eso solo me hizo sentir peor. Ahora va a ser más difícil contarles. ¿Qué vamos a hacer? Olvidémonos de todo esto y disfrutemos de nuestras vacaciones. Les diremos cuando volvamos. ¿Te parece? Claro. Después de lo que hicimos, no me atrevo ni a hablarles. Ya ni siquiera me miran a la cara. Tú vas a tener que hablar con ellos. Además, después de todo me lo debes. Ya es tarde y no has preparado tu equipaje. ¿Cómo? Ya está preparado. Está allá atrás. Oye, por favor, dime a dónde vamos. Es una sorpresa, Gumus. No te diré nada. Por favor, dime.